Salve Fuerza y por primera vez acá en las cámaras del compa Paco Su grupo la nueva serie, mis compas Del Real y Anunas a la Fuerza compañeros en Echale Mopin En California radico, esa es mi zona Cual negocio que navego se ocupa en huevos Pistola 45 nunca suelto Los terrenos por donde yo ando, yo me prevenco A base desaparezco y no me ven Agarro vuelo, un margen de uno por el freeway Con un pase me activo, muy de repente Puedo aguantar varios días, amanecerme Permíteme presentarme, me repen mis iniciales Y el dispuesto es pa' torar el Echale Mopin Cerraron recuerdo tiempos pasados Fue muy difícil, pero aprendí bastante el tiempo Pa' dos ratos aguanté, pero sirvieron Va a superarme, sal de adelante con mucho esfuerzo Soy bravo cuando se ocupa, nunca hay miedo No me gustan humillaciones que sean conmigo Impidiosos me han querido ver abajo No se les hace, ando en las calles, sigo chantiendo Y a mi padre un abrazo, sus consejos no he olvidado Donde quiera que yo ando Música 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 Música